Hola jóvenes, los saluda acá su profesor Oscar Olmazaban, de matemática. Bueno, primero que todo, decirles que se cuiden mucho, estamos viviendo algo bien complicado a nivel país, a nivel mundial, así que es lo posible, quedarse en la casa, ya, pero cuídense mucho jóvenes. Ahora, a continuación les voy a dejar la explicación, ¿cierto? y las instrucciones de la guía número 6 de potencia. Aquí va. Bien jóvenes, ahora les voy a explicar, ¿cierto? en qué consiste y las instrucciones que ustedes tienen que realizar para poder desarrollar su guía. Esta es la guía número 6 de potencia. Aquí arriba, yo coloqué, ¿cierto? para que ustedes puedan hacer sus consultas, oscar.ermazabal.liceo-franciscotello.cl horario, ¿cierto? de atención, donde pueden también enviar sus correos, jueves y viernes de las 12 a 18 horas. Y bueno, aquí está mi nombre, ¿cierto? Oscar Olmazaban. Yo sé que nos vimos poquito, pero ahí están todos los datos, ¿cierto? que ustedes necesitan para comunicarse conmigo. El objetivo de esta guía es calcular ejercicios que involucren potencias de base entera y exponente natural. Van a leer atentamente la explicación y luego van a resolver los ejercicios ocupando el espacio indicado en cada ejercicio y planteando su desarrollo. En la primera parte, ustedes van a encontrar, ¿cierto? la explicación de la materia. Entonces aquí dice actividades, potencias, base entera y exponente natural. Aquí van a encontrar un ejemplo de cómo está expresada una potencia, cómo se llaman cada elemento que tiene una potencia, y acá abajo, ¿cierto? vamos a ir encontrando ejercicios resueltos. Bien, en cada cuadrito, hacia el lado derecho, yo también les voy indicando, ¿cierto? alguna instrucción que tiene que ver con la materia. Por ejemplo, dice aquí, recuerda que el exponente te indica cuántas veces multiplicas la base. Entonces ustedes van al lado izquierdo, aparecen cuatro ejemplos relacionados con ese cuadro. Pasemos a la siguiente hoja. Entonces, acá, lo mismo. Tenemos al lado izquierdo, lo que tiene que ver con los ejercicios, y al lado derecho, los cuadros, ¿cierto? para poder ver de qué se trata la materia. Entonces, tenemos potencias de base entera negativa, los ejemplos resueltos, y el cuadro a la derecha, ¿cierto? que tiene que ver con la materia. Lo mismo pasaría en el ítem B y en el ítem C. En esta tercera hoja, aquí tú vas a encontrar la evaluación. Por eso acá arriba dice, práctica independiente, evaluación. Esto es lo que yo voy a evaluar contigo, para poder después sacar alguna evaluación formativa o alguna calificación. Entonces, tenemos el primer ítem, que corresponde a comprensión lectora. Recuerden que la comprensión lectora, para esta asignatura, es un problema relacionado con la asignatura. Entonces, como lo que estamos viendo tiene que ver con la unidad de números, el problema planteado, ¿cierto?, estaría basado en números, en resolución, ¿cierto?, de problemas de números. Y acá, yo te entrego cinco preguntas con alternativas que usted tiene que responder en base al problema planteado. En el otro ítem, tiene que calcular el valor de las potencias. Esto tiene dos puntos cada ejercicio. Vamos a calcular el valor de las potencias. Esto también tiene dos puntos cada uno. Y tenemos, ¿cierto?, una pregunta de completación, el cual te puedes guiar con la página 2 o 1 de la guía. En el ítem B, también son dos puntos cada uno, en donde también tienes que calcular potencias. Y responder también en el espacio indicado, ¿cierto?, de completación. Y en el ítem C, en este caso también son dos puntos cada una, en donde tienes que escribir, ¿cierto?, la potencia como un producto de factores iguales. Y esto, ¿cierto?, en total corresponde a 54 puntos en total de tu evaluación. Recuerda que tienes que enviar esto de vuelta al liceo, ya en forma presencial, o si quieres le puedes tomar una foto a tu guía, o escanearla y enviármela al correo que te indico yo en la guía. Bien, para poder retroalimentarte. Estimados alumnos, un saludo grande. Cuídense, quédense en casa. Hashtag quédate en casa. Quédense, quédense en casa.